Esta mañana el exalcalde panista de León, Ricardo Sheffield Padilla, fiel a su estilo, provocó otra tormenta interna en la Acción Nacional. Criticó que Carlos Medina Plasencia, candidato a síndico, exgobernador y exalcalde, presuma de que va a renunciar a su sueldo en caso de que gane la elección y forma parte del próximo ayuntamiento. Sheffield dijo que le parece poco significativo, pues son esquemas que le fueron rentables electoralmente hace un cuarto de siglo. Por ejemplo, consideró que se devenga un ingreso y si se quiere donar no se tiene que andar anunciándolo. Esta mañana el exalcalde acudió a la presidencia municipal a tramitar su carta de residencia, pues busca ser candidato a una diputación federal por el tercer distrito, un tema que se resolverá próximamente por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Sheffield dijo también que Carlos Medina legalmente no puede renunciar a su sueldo, aunque puede destinarlo a lo que él quiera. Sin embargo, señaló, subrayó que presumir que lo va a donar a organizaciones filantrópicas no es de buen gusto. Bueno, dice Sheffield, se afilia a esta sentencia bíblica de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda o al revés. Esto dijo Ricardo Sheffield. Eso, y si lo quieres donar, pues donalo, pero no tienes que andarlo anunciando. Porque no es que no lo cobres, pero lo cobras, te volteas y se lo das a la Cruz Roja y se lo das a quien quieras. Pero yo creo que en la política del siglo XXI no es como para andar presumiendo a quién le ayudas. Porque al final es su dinero, es su ingreso y se lo puede dar a quien quiera, pero no me parece a mí de muy buen gusto el andarlo anunciando a quien ayuda. No es altruista al final. Yo pienso que si vas a ayudar, pues ayuda y no lo andes cacareando. ¿Es más oportunista y populista la medida, la estrategia? Pues que la califique cada quien como quiera. A mí me enseñaron que si vas a ayudar no lo andes pregonando a los cuatro vientos.